Yo acabo de montar hace un año una empresa, una productora que se llama 93 Metros, y la gente me pregunta, ¿por qué se llama 93 Metros? Bueno, pues se llama 93 Metros por mi abuela, que cuando estaba montando esta empresa murió, a los 98 años. Como se tiene que morir la gente, ¿no? Después de haber vivido bien, haber disfrutado la chistorra casi hasta el final, y rodeada de su gente, de sus seres queridos, hasta el final. Yo en su funeral escribí un texto, porque como soy el periodista de la familia, pues eso es lo que me toca, ¿no? Y se llamaba 93 Metros. 93 Metros es la distancia que hay desde la que era la puerta de su casa hasta el banco de la iglesia donde ella rezaba. Casi nunca salió de ahí. Hasta tal punto que, en una ocasión, yo llegué a su casa, caserón de estos navarros, ¿no? Y cuando me vio me dijo, ¡ay, hijo mío! ¿Cómo ha cambiado el pueblo? Ella vive en un pueblo, putárraga que está al otro lado del perdón, que tiene ciento y pocos habitantes. Y yo decía, bueno, pues no sé, sí, ha cambiado el pueblo, no sé. Y volví a insistir, no, no, es que ha cambiado una barbaridad. Le digo, abuelita, pero no me dejaba decir la abuela, abuelita, ¿por qué lo dices? Dice, es que me ha cogido tu tío, me ha subido en el coche y me ha dado una vuelta por el pueblo. O sea, un pueblo de ciento y diez habitantes. Le digo, pero abuelita, ¿hace cuánto tiempo no dabas la vuelta al pueblo? Y dice, pues hará unos quince años. Le digo, ¿pero cómo puede ser? Y me miró fijamente y me dijo, hijo mío, yo es que tengo muchas cosas que hacer. Y aquello se me quedó grabado, ¿no? Mi empresa se llama 93 metros porque nosotros que estamos acostumbrados a hacer historias épicas, grandes, gigantes, con personajes exóticos, en lugares con grandes nombres, no nos olvidemos nunca, nunca, que a veces la historia más grande de todas está en 93 metros. En el sitio más pequeño. A mi abuela le sobraron 93 metros para construir la historia más grande de todas. ¿No? Lo ordinario somos nosotros. Nuestros ojos, que no se abren lo suficiente. A mí me costó alma, vida, corazón, viajes, descubrir lo que mi abuela descubrió en 93 metros. Nada más. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.